Fíjate que muy bien toda la coordinación con todas las autoridades, tanto municipales, estatales, federales, los diferentes estados y municipios de todo el país que vinieron. Obviamente el gobierno del estado de Tamaulipas y el gobierno federal hicieron una sinergia extraordinaria. Y bueno, pues culmina con una cifra más o menos, calculamos, 2.460 vehículos, que es lo que se registró, lo que tuvimos en la arena, más lo que se ha estado uniendo ahorita durante el trayecto. Y bueno, pues la intención es que lleguen con seguridad, que lleguen con cobertura, vienen Los Ángeles Verdes, viene la Guardia Nacional, viene el Instituto Nacional de Migración, los estados van a estar haciendo también bloques de seguridad en cada uno y vienen acompañados con algunos de los municipios y algunos de los estados de la República. Nos esperaríamos a que terminara más o menos esto, pero yo calculo que pudiéramos cerrar alrededor de 3.000 vehículos, más o menos en lo que pueda transcurrir durante el día, en este día. En promedio diario hemos estado sacando alrededor de 2.000 vehículos durante las 24 horas con las caravanas que saca el gobierno, el estado y la Guardia Nacional escoltadas y tenemos aproximadamente ese número de vehículos. Siguieron escogiendo, tuvimos una caravana de Zacatecán, la tuvimos el fin de semana, el sábado, tuvimos otra por Matamoros, entonces ha estado fluyendo.